Consejo Nacional Electoral. Ecuador, elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Voto personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El Consejo Nacional Electoral, en uso de sus deberes y atribuciones, viene implementando políticas de inclusión, participación, igualdad y equidad. Es así que para los comicios del domingo 2 de abril podrán participar varios sectores de la sociedad civil. Uno de esos casos es el de las personas privadas de la libertad, sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Desde las 7 de la mañana se conformaron las juntas receptoras del voto al interior de cada centro de privación de la libertad y de los centros de adolescentes infractores, integradas por el director del Centro de Rehabilitación Social o del Centro de Adolescentes Infractores, un funcionario electoral y una persona privada de la libertad que conste en el listado remitido por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Tenemos que tener un trabajo coordinado, no solamente en la parte logística, en la parte operativa, sino sobre todo en la seguridad, a que los ciudadanos que participaron de forma tan importante el pasado 19 de febrero, casi el 82 por ciento de los ciudadanos de los 12 millones 816 mil 698 electores participaron en ese proceso electoral. Hoy esperamos que la participación se mantenga. Las dos jornadas adelantadas se están desarrollando con absoluta normalidad. En este caso, el voto para las personas privadas de la libertad estuvimos justamente acá en el Centro de Rehabilitación en Guayas con la Ministra de Justicia en la inauguración y esto se está desarrollando con normalidad en todo el país. Ecuador está viviendo su fiesta democrática, la empieza a vivir en los 38 centros de rehabilitación social en donde desde ya se está tomando la votación. Desde ahí la gran importancia y la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral para sacar adelante este proceso. El momento es brindar las debidas seguridades, en este caso de los señores privados de la libertad. De igual forma estamos con el contingente total que estamos labrando aquí, que son 420 señores policías, tanto aquí en la regional como en la penitenciaría del litoral. Hoy en día nos han tomado en cuenta en esto lo que es la votación, ya que nos encontramos hoy en día privados de libertad y por lo tanto nos han hecho ejercer un derecho. La primera vez hemos sido tomado en cuenta y me da un gusto servir a la patria de nosotros y a la vez sufragar por el presidente que uno desea que esté en el gobierno. El Consejo Nacional Electoral del Ecuador dirige su accionar hacia un proceso incluyente y garantiza los derechos de participación de los ciudadanos, como en este caso el voto para las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada para elegir en segunda vuelta electoral al binomio presidencial que dirigirá el destino de los ecuatorianos por 4 años. Consejo Nacional Electoral Ecuador Elige con transparencia Elecciones 2017 Garantizamos tu decisión El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral El Consejo Nacional Electoral